Muy buenas gente, bienvenidos, bienvenidas hoy a un videito más de Black Clore Mobile y hoy me vais a permitir que esté así, encerraico, que hace un frío de la hostia es que a quien se le ocurre poner una temporada de verano en diciembre yo a ir claro, en bañador, contento, feliz, con el cubito de la playa y todo con los manguitos y resulta que pues que he cogido frío, que casualidad ¿no? pero bueno, hoy estoy aquí para traeros uno de esos videitos en los que respondo una de esas preguntas que tanto me hacéis que parece mentira porque en los últimos vídeos, en los últimos yo que sé, 20-30 vídeos, a lo mejor en 10 exagerar, creo que he empezado diciendo esta frase, pero es que me hacéis muchas preguntas que ojo, agradecidísimo, porque con la cantidad de apoyo que le estáis dando al canal gente de verdad que estoy sorprendidísimo, os lo digo muy en serio yo me esperaba que el juego tuviese un buen recibimiento y evidentemente me esperaba que el canal pegase un despunte en esta salida de Black Clover Mobile pero es que no tiene sentido, de verdad, no tiene sentido lo que habéis hecho este mes hemos crecido más de 8.000 subs en YouTube casi 30 miembros unidos al canal, creo que incluso más más de 600 suscriptores en Twitch cuando yo no había pasado de los 450 en mi vida o sea, es una absoluta barbaridad y todo esto es gracias a vosotros, a vosotras de verdad gracias a la gente que también decide aportar su granito de arena apoyando el contenido monetariamente, de verdad que insisto si no podéis es totalmente voluntario, de verdad es evidentemente totalmente voluntario pero para la gente que lo hace, por supuesto gracias, gracias a todos los miembros que están ahí ayudando y gracias a todos los suscriptores de Twitch y básicamente la gente que aporta incluso más de verdad, gracias por todo esto todo esto es por vosotros me hace una ilusión enorme el lanzamiento que está teniendo Black Clover Mobile ya os lo dije, llevaba esperando este juego dos años y finalmente lo tenemos aquí y es una maravilla lo único que pido es que el juego se mantenga así durante muchísimo tiempo que siga teniendo vida es literalmente de los últimos, ya os digo cuatro años el único juego en el que todos todas y cada una de las personas que tengo agregadas amigos desde el día uno no han dejado de jugar esto parece una tontería pero estoy acostumbrado y yo creo que la mayoría de vosotros y vosotras también a que si empezáis en un gacha literalmente a la semana todos los que tengáis agregados amigos ya han dejado de jugar ni uno están jugando todos y de verdad que eso me sorprende muchísimo de verdad estoy contentísimo con el progreso del juego y muy probablemente tengáis un videito hablando sobre lo que ha sido mi experiencia en este primer mes de Black Clover Mobile y dando mis opiniones mis puntos positivos mis puntos negativos etc una vez dicho esto como siempre vamos a indagar en lo que sería la cuestión principal del vídeo que es el tema de la llave la puerta de la reunión que debemos hacer este mes que debemos hacer en esta segunda season pues bueno gente muy importante yo sé que la mayoría de vosotros pensáis que Charmy y Gauche son personajes no te digo malos pero en plan de que mediocres que es como bueno pues están ahí hacen cosas están mal no están mal pero no merece la pena sacarlos y quiero dejar algo bastante claro nada más lejos de la realidad recordad que no estamos tirando tanto la competitiva recordad que no es tan eficiente tirar en este banner en esta season 2 por el hecho de que la global está rusheando bastante contenido para intentar pillar a la japonesa y nos hemos pillado con que Julius un personaje que salió en JP entre la season 3 y la season 4 ha salido antes bueno va a salir justo después de que salga la season 2 sigo diciendo a día de hoy sigue sin estar confirmada la fecha de Julius pero por si no lo sabíais ya está dentro del propio glosario y esto pues evidentemente no hace más que confirmar las teorías y los leaks que estaban apareciendo por aquí y es que ya os digo ya está aquí o sea Julius ya está aquí ya es una realidad y el hecho de que salga Julius tan pronto pues hace que este banner pierda un poco de importancia ¿por qué? porque tú al principio tirabas a la season 2 y tenías toda la season 3 y todo lo que quedaba de season 2 o sea todo lo que quedaba de season 2 y toda la season 3 para ahorrar y tirar de la Julius ¿qué es lo que pasa? como al final sale ahora el banner de la season 2 es el que sale más perjudicado porque no merece la pena tantísimo tirarle teniendo en cuenta que aparece un pedazo de monstruo como ese pero insisto no menospreciéis a personajes como Gosh no menospreciéis a personajes como Charmy porque son muy buenos y en este vídeo voy a responder sobre qué personaje deberíais sacar en la llave para la gente cauta para la gente con dos dedos de frente que ha esperado y que va a esperar para tirar el día 25 si es que sale Julius ese día 25 a tirarle a Julius y luego si le sobra tirar a la season 2 os doy mi enhorabuena eso es lo primero y os voy avisando desde ya que incluso aún teniendo en cuenta esa situación si no tenéis intención de tirar a la season 2 lo más inteligente es que saquéis a Noel es el mejor personaje del banner con muchísima diferencia es un personaje que os va a ahorrar farmeo a raudales o sea es súper cómoda para farmear se pone escudos pega en áreas súper súper fuerte y evidentemente es un personaje 100% recomendado yo ya habréis visto los sumos de ayer y si no los habéis visto os recomiendo echarle un ojo yo la he seleccionado a la puerta porque ya saqué a todos los personajes en lo que vendría a ser el propio banner con lo cual si los dupes de Noel son los más interesantes de hecho los 5 dupes de Noel son muy buenos y de nuevo solo se ven eclipsados y mínimamente la verdad porque los dupes de Noel son muy buenos y podrías plantear meterle los 5 de calle de primeras solo se ven eclipsados por Julius y porque insisto sale dentro de nada que si no podríamos tranquilamente meterle los 5 dupes a Noel dicho esto si no vais a tirar Noel es el mejor objetivo pero hay muchísima gente que me ha estado preguntando ¿y si ya tengo a Noel me saco dupe de Noel en la llave? ni muchísimo menos ni muchísimo menos yo si tengo que rankear a los personajes de este de este banner yo os diría que evidentemente Noel sería la primera que bajo mi punto de vista Charmy sería la segunda porque yo creo que en cuanto a Healer Azul no va a cambiar en literalmente más de medio año soy prácticamente seguro de que esta Charmy no lo vais a cambiar en más de medio año y luego estaría Ghost sin menospreciar a Ghost ni muchísimo menos porque es súper súper top pero sí que es cierto que hay otros personajes como podría ser precisamente por ejemplo otro que comparte tanto elemento como tipo de personaje que sería el tipo de soporte con él que sería William porque William a mí me parece más interesante porque es un personaje más rápido y para PvP también lo podéis utilizar ¿eso significa que Ghost es totalmente inutilizable en PvP? no está muy bien es un personaje con una pasiva única con la luz del sol intensa a mí por lo menos me parece súper chulo básicamente va a aumentar el daño infligido de todos tus aliados en un total de un 15% o sea está muy pero que muy bien y evidentemente es un buen personaje de nuevo puede ser que no sea el mejor para todos los contextos como por ejemplo podría serlo Noel que la podéis utilizar en PvP en PvE en Farme o en bosses etcétera etcétera o como podría serlo también Julius pero no significa que sea un mal personaje de verdad no quiero no quiero que me malentendáis porque de los personajes si son al pocos por no decir ninguno hay malo evidentemente pues bueno hay otras versiones mejores hay otros personajes dentro del juego que son interesantes que evidentemente les pasan por encima pero no significa que estos personajes sean malos entonces bajo mi recomendación lo que deberíais hacer si no vais a tirar que insisto es lo inteligente desbloquear a Noel con la llave en el caso de que tiréis evidentemente priorizar tener a todos los personajes es decir me ha salido Goss y Charming sacas Noel aunque era evidente ¿no? pero me ha salido Goss y y Noel sacas a Charming me ha salido Charming y Goss o sea Charming y Noel sacas a Goss por mucho que Goss no lo vayas a utilizar ahora mismo es posible que en un futuro lo acabes utilizando porque sea muy bueno en cierto momento y al final en este tipo de juegos tener esa variedad en vuestra box siempre es algo que os va a venir increíblemente bien de cara al futuro con lo cual mi recomendación es que sacáis dos de los tres personajes que hay en la llave lo que deberíais hacer es sacar al tercero y si por lo que sea habéis sacado a Noel habéis tenido la suerte porque ha habido mucha gente que me lo ha dicho oye he tirado un multi me ha salido Noel ¿ahora qué hago? evidentemente ahí ya depende un poco de vosotros yo lo que haría sería pillar a Charming por mucho y ojo lo digo aquí por mucho que la Charming que tengamos actualmente SR pueda hacer el apaño perfectamente porque de hecho yo ya os lo digo yo he sacado a la Charming SSR y no la voy a subir seguramente en bastante tiempo ¿por qué? no porque sea mala es básicamente porque ya invertí muchos recursos en esta Charming y en este juego otra cosa no pero subir a los personajes cuesta con lo cual ya la iré subiendo poco a poco con mucha calma con ya os digo eventualmente acabaré sustituyendo a esta Charming y por la otra porque evidentemente es mejor hay gente que me ha dicho oye es que la Charming nueva no cura bueno la estáis buildeando mal seguramente porque mucha gente lo que ha hecho vale la Charming nueva le pongo el set de la Charming vieja y ya está no esta Charming cura a vida máxima es decir lo que tenéis que poner de la Charming es la máxima vida posible a esta Charming se le pondría mínimo dos copias del set de vida como mínimo para maximizar su curación y es que la estáis viendo por aquí al 6% sus puntos de vida máximos luego la siguiente skill al 4% sus puntos de vida máximos etc etc y aparte de eso lo que hace es que no cura de golpe sino que deja un dot que no es un hot sino que se llama hot healing over time que lo que hace es curar conforme va entrando los turnos de los personajes con lo cual no se nota tanto como podría ser por ejemplo la Charming que en cuanto pega el básico levanta pero esta cura más y encima lo que hace es que cura más y deja los dots puestos los hots puestos en los aliados y esto evidentemente hace que que puedas estar más pendiente yo que sé de tirar ataques combinados o cosas por el estilo para poder maximizar el daño ¿no? este personaje es muy bueno muy 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 bueno y luego ya os digo es interesante cuanto menos a mi me mola el bicho pero si que siento que yo que sé un personaje buffer está bien aumenta la penetración aumenta ataque y ataque mágico o sea es que es bueno el personaje de por si es bastante bueno y tiene una mecánica bastante interesante lo de quitar y todo eso está guay evidentemente pues bueno para gustos culos y al final también tenéis que decidir vosotros y vosotras mi recomendación sería que para mi gusto Charmy está un poco por encima por el hecho de que los healers de momento por lo menos son bastante escasos dentro del juego y por ello pues le daría un poco de prioridad a este tipo de personajes pero no significa para nada que Kosh sea malo con lo cual evidentemente para coger de la llave por orden no él por encima de todo si no vais a tirar que insisto sería lo inteligente yo lo he tirado porque bueno genero contenido y por suerte también genero dinero de ello gracias a vosotros así que maravilloso para mi por debajo estaría Charmy y insisto no muy lejos incluso podría pasarla en evidentemente algunos contextos porque la personaje es bueno para lo que es Kosh finalmente pero para mi Charmy sería el segundo personaje que ha sacado y la respuesta a la pregunta de oye pero que hace sin entonces si saco la Charmy nueva la buildeo instantáneamente no hace falta no corráis no es necesario ya la subiréis si vuestra Charmy tal está bien subida no os calentéis la cabeza de verdad no os preocupéis respecto al tema de meter dinero que esto es algo que muchísima gente me ha preguntado yo he comprado el pase de la Season 2 ya sabíais que iba a ocurrir evidentemente y han un nuevo pase el pase de evento el pase de evento de verano que muy seguramente tengáis también un miradito cuando se pueda farmear al tope porque el evento de verano es God bueno el pase de evento de verano el evento de verano es God sabéis que te dan ahí ese nuevo Asta Season al que también lo regalan junto con su carta y de hecho la carta la puedes sacar full dupes lo cual es una mal y este es un buen tanque rojo teniendo en cuenta que lo regalan con su carta que es lo que lo hace también bastante pero me han preguntado muchos y muchas por el pase del evento yo lo he comprado la verdad es que en el video de ayer os decía a mi no me parece worth a mi no me parece tal a ver y te paras a pensar son bastantes piedras para mejorar el equipamiento que es una de las cosas que más escasean en el juego a día de hoy y en general pues cosas para subir a los personajes entonces no es un mal pack son 1500 gemas y al final pues bueno también tienes un marco exclusivo de verano que es lo de menos realmente pero que a mi también me mola tener pero en general pues bueno supongo que no está tan mal ayer supongo que lo menosprecié un poquito el pase no está mal si lo queréis comprar pues ya sabéis tenéis si tenéis 1500 gemas de sobra no creo que sea una mala idea porque da bastantes recursos así que dicho esto espero que os haya gustado muchísimo el video si os ha servido como siempre agradecería que le dieseis un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido de Black Clube Mobile y insisto mejor dicho ahorrad y relajaos hasta al menos que se confirme cuando sale Julius ¿vale? y luego ahí ya veis que hacéis con las gemas la gente inteligente que aún esté guardando las gemillas que sé que hay mucha gente que se ha calentado muy mal muy mal aquí solo se calienta cafexin ya está bien hombre nada más muchas gracias por ver el video chao chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!